En el próximo A Prueba de Todo, ¿en cuál ambiente hostil irá Bear Grylls a meterse en problemas? Si eres de los que piensan, nada como la naturaleza para relajarse, piensa otra vez. Ahí está de nuevo Bear, arriesgando su vida para que tú sepas cómo salvar la tuya. Mira, aprende, sobrevive. A Prueba de Todo. Hoy, junto a nuestra reportera Jennifer, os enseñaremos a sobrevivir en el albergue Ruylova, lugar donde se celebra una acampada scout. Hoy os enseño a sobrevivir. El último superviviente. Hoy, para esta aventura, solo llevaremos el kit BAS. Bueno, empecemos. Por no haya papel higiénico, no me voy a lentear con lo que trae por ahí. Ruyo. Luego, muy esencial para oler bien y que los monos no se asusten. Un poco de color. Esencial. Luego, por supuesto, me lo hace con el pelón de espado. A continuación, una cámara para retratarme en cada momento. También, aunque debe estar siempre apagado, un móvil. Y si tienes espejo, mejor. Y ya finalizando, por si alguna vez se sale alguna imperfección. En 1990, un matrimonio americano se adentró en estas reuniones. Ambos no volvieron a ser vistos con vida. Ahora, nos adentraremos en el peligroso mundo de la selva. Los sobatos. Andaremos con cuidado. Pueden ser muy peligrosos. Mamá. ¿Pero qué estoy grabando? No me llames ahora. ¿Lentejas? ¿Cómo que lentejas? Te dije que lasaña. Bueno, adiós. Este bosque está totalmente vacío. Echó muchísimo de menos a los míos. Bueno, creo que ahí podemos observar un croizante. Seguramente que esto tenga mucha proteína. Esto me da la fuerza para seguir. Cuando os encontréis uno como este, primero, quitar la capa inicial. Luego probáis un poco los bordes. Está muy bueno. Ahora nos vamos a adentrar en el oscuro mundo de las tiendas de campaña. Por malos olores o cualquier cosa, voy a utilizar unos pequeños utensilios en las fosas nasales. Ahora vamos a ir. Puede que haya habitantes dentro. Así que tenemos que tener un poquito de cuidado. A pesar de los peligros que se ponen en estas reuniones, también poseen un gran atractivo turístico, pues miles de personas acuden a ellas todos los años. Aquí finaliza nuestro viaje. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Siéntate y escucha esta historia, que un día triste decides contar. Haz un esfuerzo y busca en tu memoria y esa canción que te hará recordar. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Haz de llevar por un campo a ver todos, donde no existen problemas y solo sirven soñar. Lo que nos acabe nunca dure 15 días más, para que sigamos siempre unidos Y nada nos puede separar No te llevas por un campamento más Donde no existen problemas y solo sirve soñar Lo que no se acabe nunca dure 15 días más Para que sigamos siempre unidos Y nada nos puede separar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video